Amor, lo que se pasó para no llegar atrasados por concierto. Estás linda. ¿Te gustó? Me preparé para ti. Ahora vamos. Espera, dame un beso antes que más vamos. Ay, ¿lo que pasa? ¿Así yo fico sin fuego? Ah, a saltar esos besos, bárbaro. Ay, calma, mi amor. ¿Tú nunca me pensaste así? ¿No te gusta? Sí, me encanta. Pero estás extraño. Pareciendo una otra persona.